Un aplauso porque suerte es el aéreo en esta tarde, en este lanzamiento de campaña de la 609 Marco Hernández y su banda, adelante Bienvenida, bienvenido En que con la música, el juego, la canción, ¡vamos! Hola, ¿qué tal? Vamos a lenguas ¿Cómo es que están? Si está todo bien o todo mal ¿Cómo es que están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo no están? ¿Cómo no estamos? ¡Excelente! Así es el saludo, con este día maravilloso de fiesta impresionante ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¿Y cómo no estamos? Vamos a subir el volumen, la intensidad Y nos vamos a saludar fuerte ¡Que se escuche bien lejos nuestra alegría de hoy! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 la intensidad y nos vamos a llamar suavecito 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 como eres que está se está todo bien como eres que está suavecito como eres que está rock and roll muchísimas gracias qué alegría y qué felicidad estar acá celebrando todas juntas todes juntes realmente una gran alegría se me está cortando el monitor a ver por este costado papita para el loro papita para el loro papita para el loro mucha loros 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 si me dejas yo no me demoro un amigo que se llama moro come manzanas, anapolias y lechuga lo que creas es una tostuga también que me chale plazo las loros las loros las loros tienen una pinta se debuja y no me demoro una bruja mucho loros mucho loros mucho loros mucho loros más el capa si no es una barra le gusta mucho fruta de su mamá y también siento no tener paciencia que por su cara no tenga de ciencia que pido cada uno con chanletas no se pone careta no se un rato que no tiene calas le gusta muy bien una instaura mucho loros 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 ¡Vamos! Papita Paloro ¡Y nuestras elecciones son Papita Paloro! ¡Vamos! Papita Paloro Papita Paloro Papita Paloro Mucho loro Mucho loro Mucho loro Mucho loro Mucho loro Mucho loros Mucho loros Mucho loros Si que me gustan los caramelos Si que me gustan los caramelos De miel, de melón De chicle, de champión También de chocolate De dulce, de leche y mate Mucho más los de naranja Si los como en una granja De manzana y de frutilla Los más ricos son los de silla Me encantan las pastillas Para comer a la parrilla Uno de manteca Para comer en bicicleta Otro Super loco Un caramelo atrevido Que tiene gusto a corrido Yo te compilo Uno Este tiene gusto a jugo Vos se lo comés Uno, dos, tres A ver las palmas Uno de manteca Para comer en bicicleta Otro super loco Que tiene gusto a mojo Un caramelo atrevido Que tiene gusto a corrido Yo te compilo Uno Este tiene gusto a jugo Vos se lo comés Uno, dos y tres Y si no lo querés Te lo devolvés Muchísimas gracias Muchísimas gracias por los aplausos A ver si estaban atentas Estas personas Una de manteca Para comer en Otro super loco Que tiene gusto a Un caramelo atrevido Que tiene gusto a Yo te convido Uno Este tiene gusto a Vos se lo comés Uno, dos Y si no lo querés Perfecto Vamos a cantar Todos juntos ¿Les parece? Uno de Ahí va Uno de manteca Uno de manteca Para comer Otro super loco Que tiene gusto a mojo Un caramelo atrevido Que tiene gusto a Jodido Yo te convido Uno Este tiene gusto a jugo Vos te lo comés Uno, dos y tres Y si no lo querés Me lo devolvés Muchísimas gracias Qué hermoso Qué lindo que es cantar juntos Qué lindo que es El miedo paraliza Pero también el miedo nos cuida Y nos hace estar alertas Y decir Ey Yo estoy acá Igual ahora bajando un poco Del miedo adulto A la cuenta de la Ute Yendo un poco a los miedos infantiles ¿Qué? Cuando viene la cuenta de la Ute La cuenta de la Ute Bueno, puede ser A mí las cucarachas me dan miedo Las cucarachas Sí ¿Saben a qué le tengo miedo? El sueldo de fin de mes Cuando ya pedimos Todo adelantado Chiquilina Pero bueno Yendo un poquito a los miedos infantiles ¿No? Mira quién está allá Hola Lola ¿Cómo estás? Qué lindo ¿A qué le tiene miedo la madre de Lola? A los caramelos Porque ya es dentista ¿Entienden? Todo acá se va uniendo Yo como no soy dentista ¿Sabés qué le tengo miedo? De noche cuando me voy a acostar Y está todo Pero todo Todas las luces apagadas De repente miro para la derecha Y está mi campera colgando Y ya me imagino Que es un monstruo De repente miro para el otro lado La túnica Y ¿saben qué? Me imagino que es Un fantasma Y miré al costado de la cama Y había un paúl Y ya me imaginé Que era una cama Que yo quería romper Yo Le tengo miedo A la oscuridad ¡Pum! ¡Pum! A ver gritos De personas asustadas ¡Pum! ¡Pum! ¡Asustada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Asustada! Hay un fantasma En el ropero Hay otros dos en el placar Me quedo sola Y yo me muero Tengo miedo a la oscuridad Me pareció ver una rata Me pareció ver una rata Tal vez sea una cucaracha En la pared En la pared En la pared Yo vi una vaca Era la sombra De un paúl ¡Pum! 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 Gritos de asustada ¡Pum! ¡Pum! ¡Asustada! ¡Sotos! ¡Pum! ¡Asustada! Hay unas manos que se acercan Yo las veo por la ventana Creo que es Una gran rana Y ahora me quiere comer Seguro que es oscuro Es de ese cuarto oscuro Por lo que vienen a buscar Pero yo estoy segura Que soy mucho una asusta Tengo la luz y ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Escucho pasos que se acercan Alguien viene por el pasillo Ahora está abriendo la puerta Creo que me hice pichí Seguro que es oscuro Es de ese cuarto oscuro Y el mundo me viene a buscar Pero yo estoy segura Que soy mucho emocionado Tengo la luz y ya te vas 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 Seguro que es oscuro Es de ese cuarto oscuro Pero yo estoy segura Pero yo estoy segura Que soy mucho me asusta Tengo la luz y ya te vas 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 No lo necesitamos más Ya te vas 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 Energía positiva Arriba vamos Vamos, 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 vamos Vamos a bailar Vamos, anímense Anímense Vamos personas adultas Vamos, acompañemos a las niñeces A las infancias Vamos a llamar al rock and roll Bueno, vamos a levantar un puño Un puño El izquierdo abajo Bueno, el izquierdo, está bien Vamos Todos los puños arriba Vamos, vamos Necesitamos la voluntad La energía Hay que levantarse Vieron que Últimamente Todo tiende para abajo Hay que luchar contra la gravedad Vamos, vamos, arriba Eso Brazo bien extendido Con toda la fe La cuenta de tres Extendiendo Estos deditos Hay que extendidos Ya me iba por el otro lado Vamos a gritar Un, dos, tres Rock and roll Que se escuche pero realmente Que salga de las visas Vamos ahí, arriba Ahí los brazos, vamos Vamos, con ganas Con ganas Con ganas A ver Mirá ya como están gringando Un, dos, tres Rock and roll Otra vez vamos Con más ganas Un, dos, tres Rock and roll Un, dos, tres Rock and roll Un, dos, tres Rock and roll León Francisco Porque hace cosa fea Y es bandido A mí me gusta A mí me gusta El León Francisco Porque hace cosa fea Y es bandido Con ganas 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 Un, dos, tres Rock and roll A mí me gusta el León Francisco, porque hace cosas feas y es tan duro. ¡A mí me gusta el León Francisco, porque hace cosas feas y es tan duro! ¡A mí me gusta el León Francisco, porque hace cosas feas y es tan duro! ¡A mí me gusta el León Francisco, porque hace cosas feas y es tan duro! ¡A mí me gusta el León Francisco, porque hace cosas feas y es tan duro! ¿Cómo están para jugar un ratito? Para aportar un poco de energía. ¿Estamos bien? Les vamos a invitar entonces a todas las personas que estén aquí a sumarse al juego. A sumarse al juego, a las ganas e ir subiendo como el fragor de esta fiesta. Así que bueno, vénganse y vamos a jugar. Vamos a empezar con algo bastante, creo que está al alcance de casi todas las personas, que es aplaudir. Pueden aplaudir así o pueden aplaudir así. ¿Está? ¿Ok? Entonces, marcamos el tiempo. ¿Así? ¿O así no quiera? ¿Está? A ver, vamos. Eso, muy bien. Y sí, amigas y amigos, llegó el momento de hacer lo que queramos. Así que les vamos a invitar a ir jugando a distintas cosas. ¡Súmense! ¡Vamos a pasarla bien! Y empezamos. ¡A claudiendo! Este es el juego de hacer lo que quieres. Podés aplaudir hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Excelente. Ahora vamos a hacer de cuenta que caminamos por el barrio, como que estuvimos vacinando. Saludamos a la vecina. Hola, vecina. Hola, vecina. ¿Podemos caminar para atrás? Para adelante. ¿Qué se mueve? Voy a hacer lo que quiera. Voy a caminar hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Y ahora, resortes en los pies. Resortes en los pies. ¡Opa! ¡Uh! ¡A saltar! ¡Opa! ¡Esto es resortes! ¡Me hacen saltar! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Eso! Este es el juego de hacer lo que quieres. Podés andar hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. ¡Girar! ¡Pruében la experiencia de girar! ¡Qué hermoso que es girar! ¡Para un lado! ¡Para el otro! ¡Me encanta! ¡Un poco marearme! ¡Me gusta también, eh! Este es el juego de hacer lo que quieres. Podés andar hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. ¡Muy bien! ¡Hermoso! Una cosa difícil. ¿Se animan? Ustedes que están acá. ¿Se animan a hacer una cosa difícil? ¿Saltar en un pie? A ver. A ver. A ver las personas que están ahí. En un pie. Eso. Muy bien. Pueden cambiar. Pero en un pie. ¡Vamos! Ese es el juego de hacer lo que quieres. Podés andar en un pie. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Otra difícil. ¿Sí? Saltar y girar a la vez. ¡Uh! ¡Uh! Difícil pero se mueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es el juego de hacer lo que quieres. O de salir a mirar. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. A ver. La gente que está acá adulta. Se animan a armar unos puentes. Para que los niños pasen por abajo. Y las niñas pasen por abajo. Como a los cumples de 15. ¿Vieron las fiestas? Ahí va. Muy bien. Fefa, Maru también. Vamos. El papá de él también. La gente que está ahí. Vamos a hacer puentes. Es. 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 Ya que estamos en el parque rudo. Hacemos un juego. Eso. Muy bien. Así que. A pasar por los puentes. Ese es el juego de hacer lo que quieres. O de pasar por los puentes. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Seguimos un ratito más. Ese es el juego de hacer lo que quieres. O de pasar por los puentes. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Y ahora. No se vaya. No se vaya. Bueno. Se fue. Ya se pasó. Una ronda. Entre todes. Personas grandes. Pueden hacer rondas por ahí. Dicen que cuando un pueblo baila. De forma conjunta. Que el pueblo avanza. Que está junto. Que hay salud. Así que bueno. Vamos a bailar juntos. Para ejercitar. Nuestra ciudadanía es el placer. Ese es el juego de hacer lo que quieres. Poder rodar. A rodar. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Seguimos un ratito. Ese es el juego de hacer lo que quieres. Poder rodar. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Hasta que no puedas. Hasta que no puedas. Excelente. Se animan ahora. Miren. Es fácil. Ponen una más. Todas las manos juntas. Así. Y giran. Todas las manos al centro. Y giran. Todas las manos. Hay que ponerse la altura. De las manos más bajitas. Ahí va. Y hacemos un molinete. Vamos. Ese es el juego de hacer lo que quieres. Podés hacer molinete. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Divino. Bueno. Y ahora a bailar. A bailar. Pueden bailar ahí en sus lugares. Llenar esto de movimiento y alegría. Vamos a bailar. Bailar. Bailar, baila y baila. Ese es el juego de hacer lo que quieres. Podés bailar. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Hasta que no puedas más. Hasta que no puedas. Y ahora sí. Qué cansancio. Vamos a descansar ahí en el suelo un ratito. Para después despertarnos con mucha más fuerza. Y saltar lo más alto que podamos. No puedo. Lo menos, el menos, el menos, la luz, la luz. No puedo. No puedo soñar. No puedo soñar. Hasta que no puedas. Hasta que no pueda. Para parar. Hasta que no pueda. a despertar y a saltar hasta que no puedas más hasta que no puedas más hasta que no puedas más muchísimas gracias por jugar con nosotros así que simplemente nosotros queremos saber por qué vino la pediatra yo vi primero por la vengana una ambulancia que afuera estaba y viana vino muy apurada algo de cuenta estaba asustada era mi hermano que vomitaba se abre color de panza se sintió mejor queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber cuando llegó nuestro cumpleaños nos vacunamos por los cinco años algunos consejos le vamos dando a los que ahora se van saliendo quedan las vacunas en los dos brazos yo les puedo decir que duele solo un brazo por uno o dos días te sentís mal pero después de todo se dirá queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber un día yo patinaba en el parque no se sentida después del arranque me caí de frente me partí la mente por lo mi nariz se me escapó un diente a mí no me gusta porque veo sangre eso me asusta y me curaron por todos lados ya no somos días otra vez patinando queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber por qué vino la pediatra queremos saber muy bien vamos a cantar una canción que la visite una rana que salte por toda el agua y que le guste cantar croc, 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 croc croc, 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 croc que aparezca un morila de verdad y no de pila y que quiera gritar una vaca que diga una vaca que diga una lencera de panza a bailar y que sea un poco lo que para bailando y que sea un poco lo que para bailando y que sea un poco lo que para bailando y que sea un poco lo que para bailando y que sea un poco lo que para bailando y que sea un poco lo que para bailando muy bien ¿la aprendieron? ¿la aprendieron? ¿La prendieron? Más o menos. Bueno, ¿vieron la parte esta que dice y que esté un poco loca para bailar como tú? Ahí hay que bailar. ¿Está? Bailamos como locos para bailar como tú, así. Locura, locura. Y cuando termina la música nos desmayamos en el piso. Hasta que vuelva a seguir y ahí nos tenemos que levantar. Vamos a ver si podemos. Bueno, ahora sí, vamos. ¡Eso, vamos! ¡Crua, crua, crua, crua! ¡Crua, crua, crua, crua! Que aparece un morila de verdad y no de pila Y que queda rica ¡Eeeh! ¡Eeeh! Una vaca que diga muu Una vaca que diga muu Una vaca que diga muu ¡A ponerse loquitos! ¡Crua, crua, crua! ¡Eeeh! ¡Crua, crua, crua! ¡Eeeh! 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 Vamos a cantar una canción Que la visite una rana Que salte por toda el agua Que le guste cantar Que aparezca un gorila De verdad y no de pilas Y que quiera tinta Una vaca que diga muy Una vaca que diga muy Una lechera de Paris Saint A ponerse loquite Que sea un poco loca para bailar 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 Como tú Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rojo es el color de la frutilla De la boca de mi tía Cuando se va a pasear Rojo es el color de la sandía Es el color de mi mejilla Si vos me querés besar Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color No es tan fruto No es tan fruto ni en el tuco No se lo llevo el tuco El azul le da en el mar Es marino y es profundo Están dando que me gusta Y que se lo va a volar Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color El amarillo es el color El amarillo es el color de los platillos Que resuena en la muda Cuando llena carnaval Está fruto y perfumando En el cielo está caliente con el sol Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color Y me contaron que un día se amigaron El amarillo con el rojo Para que pueda brillar Ya va a pintar un nuevo color Sale a pintar y dale color Ya va a pintar y dale color Ya va a pintar y dale color Y me contaron que un día se amigaron de gente quiero verde para poder respirar. Ya va a pintar un poco color, salga a pintar y daré color. Ya va a pintar un poco color, salga a pintar y daré color. Yo juego con los colores, siento marquitos y flores, es una playa para nadar. Esto se pone divertido, tengo todos los colores para poderlos mezclar. Ya va a pintar un nuevo color, salga a pintar y daré color. Ya va a pintar un nuevo color, salga a pintar y daré color. ¡Muchísimas gracias! Ha sido un placer estar con ustedes, compartir con ustedes. Majo Hernández, con todo el corazón. Pueden buscar nuestro disco por Spotify. Tenemos dos discos, uno está en Spotify, otro no. Pueden buscar por las redes Majo Hernández Rock. Me escriben y les mando los discos. Ha sido una gran alegría compartir con ustedes. ¡Hasta la próxima! Y ahora una cosa medio importante, que había un niño por acá que estaba perdido. ¿Cómo se llama?